Conocí a una muchacha, una muchacha muy bonita Y no me atrevo a confesarle lo que yo diera por hacer la mía Lo que transmite la muchacha, son cosas que a mí me inspiran Quiero tenerla aquí cerquita, quiero sentir su calor Como me gusta a mí esa sonrisa para cantar con todo el corazón Y es que me atrevo a hablar con su familia para que vean como la quiero yo Y es que le buscan un pretendiente para evitar que la enamore yo Voy a decirle, se me hace urgente que su cariño me lo llevo yo Y esa muchachita me la quedo yo, muchachita hermosa ¡Hombre! Ay, como me gusta a mí esa sonrisa para cantar con todo el corazón Y es que me atrevo a hablar con su familia para que vean como la quiero yo Y es que le buscan un pretendiente para evitar que la enamore yo Voy a decirle, se me hace urgente que su cariño me lo llevo yo Esa muchacha me gusta, me gusta cuando camina Y me gusta su mirada, su coquetear me domina Y con su linda figura, que a mí me tiene encantado Por eso de ella yo vivo, locamente enamorado ¡Eso!